muy buenas familias vamos a por ese sobre de 20 más 85 vamos a completar esto y la verdad que estoy flipando tío lo del fut champion cada vez tiene menos sentido tiene menos sentido bueno tengo una sorpresita también antes de abrir el sobre tenemos player pick de los nuevos que si están chetados tan rotillo o no la verdad que una decepción en el tema del fut champion porque no entiendo mucho el tema del fut champion el tema de la conexión le ha ganado un pro player y después de haberle ganar pro player me ha ganado un inglés con bueno el pro player tenía ronaldo nazario tenía ronaldiño tenía un montón de jugadores un equipo de 30 millones y si al siguiente partido un inglés con un equipo de un millón me ha ganado con un gol de casillas y ha tirado de un córner ha pegado en el larguero casillas se ha tirado para atrás lado en la cabeza y me ha marcado gol en propia portería y bueno en goles en su portería imposible vale o sea una conexión auto bloqueo unas cosas súper raro tío de ganar 11 partidos seguidos en fut champion a perder tres seguidos por la cara simplemente por la conexión bueno vamos a ver si nos llevamos una alegría con el tema de los player pick y el sobre de 20 más 85 bueno voy a pillar este if de momento me dicen que este tema de player pick no está nada mal pero al momento tenemos un if bajito y un medio 87 tampoco es como para tirar cohetes tenemos jugadores del equipo de la semana bastante buena fernando lo tengo intransferible se me ha pillado pifo porque si no voy a tener que descartarlo y después no voy a entrar en la en la app para repescarlo así que directamente pues ya tenemos el porterillo maría falta paqueta posiblemente o messi que quiero ficharlo o algo así en plan raro vale o sea un mbappé o un vinicio o una cosa de estas y no me vendría también en el equipo como lo que acabo de decir aunque son jugadores más baratos pero bueno además tocan intransferibles bueno media 84 tampoco hay mucha locura normales las anteriores estaban mejor bueno creo que me conté vuestra experiencia en fut champion qué tal va vamos con el sobre especial de la league one 10 jugadores más 75 pinta pinta regular pinta regular bolas no este es mi jugador gafado tíos tiene gafas siempre todos los pagos venir el tema de la mejora está bien porque son don player pima 81 y son tres elecciones no son dos y luego aparte te pide 8 jugadores normales de oro y un jugador oro único no te pide muchos jugadores únicos no te pide tampoco muchas cosillas en el tema de los sbc ha salido también algunos jugadores bastante bastante bueno merecen la pena pero a esta altura de juego quizás no merece la pena como ese blanc en defensa es el lateral derecho brasileño que ha salido realmente 600 k arnor por ejemplo de la premier el top es baratillo y es bastante mejor vale tiene muchas mejores estadísticas vamos con el sobre de 20 jugadores único más 85 a ver si tenemos suerte sobre todo paqueta no pido tampoco mucha fantasía a ver por lo menos si salen todos de la ligua sale todos miedo me da portugués lateral izquierdo del parís saint germain bueno bueno en un momento es lo que pasa que tengo a roberto carlos tengo a roberto carlos lo pongo a pierna cambiada me parece no y en media 93 tampoco puede haber mucho detrás tío ojo bueno toques pero cinco jugadores de eventos y media es bastante alta no media bastante alta 89 89 89 88 88 no está nada mal no está nada mal los jugadores de eventos estos de la liga de la superliga son una pasada tío te recomiendo que los pruebe además a unos precios de risa si los veis en el mercado jugadores bueno aquí se están pasando moneditas si veis los precios 29 mil monedas vale menos todavía este lateral derecho es muy muy bueno también creo que vale 19 mil monedas una pasada el portero tiene lo probado este portero no lo probado y la verdad que estoy probando un montón de jugadores con el tema de los draft tampoco tengo mucho para fichar jugador ahora tengo invertido un millón que posiblemente se convierta en un millón 700 mil monedas mañana y aquí me tocan cosillas que lo mismo que algún sbc lo mismo que algún sbc pero bueno este lateral que lo cambiaré lo pondré lateral derecho con poca química terrier este que tampoco es muy allá este jugador es un jugador normalito realmente normalito a esta altura de juego ya es normalito sabe el ansufati por ejemplo que dan en hitos es más bueno y es gratis este jugador realmente por el precio que tiene está muy bajo ahora lo bueno que tiene que los jugadores están súper bajos de precios si queréis que haga algunos equipos súper tochos por un millón medio millón y eso ponerme en los comentarios porque la verdad que hay cositas bueno vamos a calentar un poquito vamos abrir un sobre tengo hay un restillo de lo que nos invirtió me da justo para este sobre correa de mil 83 y bueno la verdad que el tema de la league el tema de los desafíos de la liga que tenía muy mala suerte día para hacerme el tema de los suaves para entregar eso ha tenido muy mala suerte gente que con 80 no se ha ido del partido gente que marcas el gol o te marca en el gol me salgo me encuentro el mismo rival le marcó un gol no se sale me empata me mandaba mal sigue el partido mete presión full yo que sé tiene unas cosas muy raras no toca gente muy random mato con gente muy random con con el tema de la actitud dios de 10 partidos que tienen que jugar 8 me han tocado inútiles que prácticamente eran así eran de esa forma tu digestión una cosa de gol de oro que te la puedes hacer en un momento realmente porque no te lo hace te lo haces en un momento te sale este marcan gol si a ti te marcaron gol pues te sales tú y ya está algo fácil en un momentito te lo puedes hacer la verdad que flipo tío y lo que me ha extrañado que no era un jugador que es que eran varios eran varios no era no era un jugador me han tocado un montón de jugadores de ese tipo yo te digo 8 de 10 jugadores han sido así en plan me entran ganado a pagar la play sabe así que nada vamos a ver por aquí bueno me iba a calentar y va a comprar fifo point pero no merece la pena ya habéis visto los sobres me han tocado a los jugadores en plan random de la league one y el tema de los desafíos yo te digo me están tocando muchos muchos jugadores laterales este año este daño me está rotísimo es muy muy bueno muy muy bueno cuando digo muy bueno es muy muy bueno muy meta este ya guapa es un jugador que si te divierte y agua para la vida real te lo puede hacer tampoco muy caro no es meta pero es bastante bueno este ver a ti no lo recomiendo para nada tonal y tampoco merece la pena ni por el sbc por la media porque la media 87 están súper regalada este ya ni hablamos y esto lo comentaba blanc media 92 la verdad que este central es muy bueno pero a esta altura de juego cualquier central como araujo es mejor en cuanto a velocidad lo que pide meta del juego un jugador muy toco un jugador muy lento vale 230 mil monedas creo y es tentador pero no te lo hagas porque te vas a arrepentir vale y este carlos alberto la verdad que es muy bueno pero por 600k a no ser que tengas muchas medias en el equipo vale o sea que tengas muchas muchas media en el equipo como yo ahora por ejemplo que la mayoría de jugadores que me ha tocado no lo voy a utilizar pues te puedes ahorrar el tema del jugador que te cuesta lo mejor 100k a 50k pero no merece la pena nada vale además tiene alto y en defensa normal el lateral ofensivo con 92 de ritmo resistencia 95 es un poquito tosco en cuanto a equilibrio regates con postura no llega 90 y luego cuando llega arriba es un lateral ofensivo pero tampoco tiene ni buen pase de centro ni tiene tampoco buen tiro vale tiene potencia de tiro pero un jugador normal a esta altura de juego no estos jugadores hace cuatro meses fueran sido la leche pero ahora la verdad que es súper paquete yo por lo menos no lo recomiendo así que nada hemos tenido un poquito de suerte dentro de la mala suerte con los jugadores porque el mejor jugador que me ha tocado el lateral izquierdo que ya tengo a roberto carlos el moment y lo utilizaré con poca química a la derecha o no lo utilizaré pero bueno vamos a ver cómo cómo va la cosa así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao